Tenemos muchas carencias, tenemos la falta de infraestructura, nos faltan salones, nos faltan butacas, nos faltan mucho mobiliario para que la escuela esté en condiciones de brindar un servicio educativo adecuado para las niñas y niños que en ella estudien. Al norte de la capital michoacana se encuentra ubicada la colonia 13 de abril, en la cual existe una primaria que desde hace más de cinco años ejerce en condiciones muy precarias, pero gracias a la lucha organizada y a los padres de familia, esta ha ido mejorando sus condiciones. Gracias a la gestión de Antorcha Revolucionaria se consiguieron tres aulas, que son las que nos están dando ahorita el apoyo, ya que cuando son las lluvias o en este caso el frío, pues los niños padecían mucho las inclemencias del tiempo. A pesar de las condiciones en que se encuentra, en ella se ejerce el programa Escuela de Tiempo Completo. Con dicho programa, aparte de las clases habituales, se les dan talleres culturales y deportivos. Asimismo, se les otorgan los alimentos a los alumnos totalmente gratis. También se les da en ese sentido que a los niños se les da una nutrición más favorable a lo que acostumbran a tener en casa, ya que pues sí suelen ser algo de escasos recursos. A pesar de aún no recibir el recurso federal para seguir ejerciendo como escuela de tiempo completo, los alumnos siguen recibiendo los alimentos sin ningún costo. Ellos esperan su alimentación de diario que se les da aquí. Ellos siguen preguntando mucho por la alimentación, entonces el director buscó la forma de que no se deje de dar de comer. Reporto para Canal 6, Jorge Alejandri.